Y saqué 90%, me falló una, pero apenas está regresando la sangre a mi cuerpo, estoy... Familia, hoy es día en que la basura pasa, miren ya, desde ayer, hay gente que desde antier sacó los botes de basura, pero ¿para qué? A ver, ¿para qué? Ah, lo que tiene Susanita, que todo le está diciendo a mi mamá, si yo hago algo mal, tita, mi mamá esto, estoy mirando los carros, familia, ¿se dan cuenta? No, miren familia, ay, no nos tapes, no nos tapes, nosotros vivíamos en esos departamentos y ahí me enteré, ¿qué? ¿De qué se enteraron, mami? ¿De qué se enteraron, mami? De que en mi pancita estaba Susanita. La cámara se apagó y me cortó la inspiración, les decía que fui a sacar la tarjeta de salubridad y que estaba súper nerviosa, me voy a quitar los lentes porque no los necesito aquí en la casa, y que estaba muy nerviosa porque tenía que pasarlo, entonces mi mamá sí me invitó a desayunar, pero como estaba tan nerviosa, tenía mucha ansiedad, pues no, no tenía hambre. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad, mamá? Sí se ve, sí se ve, sí se ve, familia. Entonces, ¿qué creen? ¡Uy, sí lo pasé! Fueron solamente 10 preguntas y saqué 90%, me falló una, pero, ay, apenas está regresando la sangre a mi cuerpo, estoy nerviosa todavía, no sé, no sé, me siento, me siento rara. Mi mamá. Voy a pedir leche, le voy a chacar fin. ¡Ah, familia, cómo ven! Voy a prepararme un cafecito. Vale, está así, si ya me imaginaba yo desayunando en... ¡Ay, hija! En, en, ¡ay, hija! Esa, mira. ¿Cómo han estado? Feliz, ¿sabes? ¡Feliz jueves! Susanita dice... ¡Ay, mis hijas! ¿Qué día estamos? Ese teléfono lo compré yo en el Didi's y me costó a 10 dólares. Aquí está. Les voy a decir que mi mamá prepara el café más rico que pueda existir y les voy a enseñar a mi prima Perlita. ¡Prima Perlita! Hola, prima Perlita. Aquí está. Miren. Y a... Mati no está. Miren, Mati es el bebé más chiquito de la familia y un besote para Mati. Y a mis sobrinitos también. Así que ya tengo hambre. ¿Y esto? Sí, está caliente. Uy, yo pensé que... Ah, yo pensé que estaba... Bueno, está conectado, pero pensé que estaba apagado. Mamá, muy tarde llego porque lo tocamos, de verdad que sí. Y vamos a preparar el desayuno. ¡Oh! Van a comer ustedes también con nosotros. Van a escoger algún pan. Hay donas, nada más hay donas. Y esta. Hay un pan muy bueno. Pero ya se terminó. Era... El debería de traer más, mami. Son un pan así cuadradito. Pero no sé qué nombre tiene. Después se los voy a mostrar. Sabe demasiado bueno. Voy a mostrar los platitos que mi mamá compró. Miren. Familia, miren. Familia, miren. Les digo que esto está más cabrón. Miren. El cocinero que va a... El cocinero está planeando aquí lo que va a realizar. Pero miren, pobre gallina. ¿Ya la miraron? Ahí está. Y aquí el mesero. Y aquí el mesero. Y los huevitos. Qué rico. Y aquí están las papas. Y es lo que vamos a desayunar, familia. Lo he hecho, familia. Aquí, miren. Yo ya fui a ir desayunando. ¿En el rote? ¿Aija? Sí. ¿Aija? Sí, pero yo estaba... No tenía hambre. Estaba demasiado estresada, ansiosa. No tenía hambre. Ay, ay, ay. Churún, churún, churún. Y los vamos a poner aquí. Esta salsa de búfalo sabe muy buena. A mí me encanta mucho el picante. Esa sabe buena. Y estas son las tortillas que utilizamos para... ¡Oh! Mirar un esumito. Para calentarlas aquí. Las compramos aquí en Cárdenas. Con nosotros al Marquetón, pues no venden. Pero lo bueno es que siempre hay una tienda donde las tienen. Pero saben demasiado buenas. ¿Cuestan una papita? ¡Tirin! ¡Qué rico! Y miren qué facilidad. Aquí yo arrimo esta para las tortillas. Para las tortillas y agarrarlas aquí calientitas, miren. Así no ando hasta el... Arrimándome hasta el comal. Y ya, las pongo aquí. Muchas se inflan y muchas no, familia, ¿ok? Esta no, miren. Pero ahí está, miren, familia. Y así ya almorzamos. Susanita, desayunan. Familia, miren. Esto va a desayunar. Sí, provecho, familia. ¡Provecho! Pase feliz día. Están saliendo calientitas, familia, miren. ¡Calientitas! Y así, echo otra. Así. Más que se nos sembró el café, familia. Igual bien. Perdón, dice mi hermano. ¿Qué le dice? Que perdón. ¿Ya lo mandó? Dile que lo envíe y lo vamos a hacer ahorita. Envíe, ¿lo? Sí. Vamos. En la... No, no, no. Ahorita. Ya ahorita nos vamos. No, Susanita, perdón. Ahorita vamos. ¿Está bien, hija? Sí. Sí, dale que nos mande ya. No, no, no. Yo dejo esto. Ya me van a cortar. Familia, ¿qué creen? No. ¿Qué? Vamos para la calle. Vamos a un mandado. Vamos a un mandado, amiga. Que teníamos que hacer desde la mañana, pero mi hermano no se había comunicado con nosotros. Está trabajando. Aquí está mi bolsa. Y necesitábamos esa información. Mira, aquí tengo mi bolsa. Me olvidaron mis lentes. Yo puedo ver en la casa, pero solamente son para lejos. Y como aquí en la casa no hay nada lejos, pues no los ocupa. Piqui, piqui, piqui. Aquí vamos. Familia, hoy es día en que la basura pasa. Miren ya. Desde ayer. Hay gente que desde anterior sacó los botes de basura, pero ¿para qué? A ver, ¿para qué? Si vienen los jueves. Lo mismo, miren, familia. Puros carros, puras carros. Y todavía no llegan. Oh, miren, familia. Ay, no nos tapes, no nos tapes. Nosotros vivíamos en esos departamentos y ahí me enteré. ¿Qué? ¿De qué me enteré? ¿De qué se enteraron, mami? ¿De qué se enteraron, mami? De que en mi pancita estaba Susanita. Me reí familia, ¿verdad que no? No es un chiste. Pero miren, familia, yo vivía allí, allí vivíamos. Y ahí, ahí empezó la historia. Y ya pasaron casi siete años de la linda historia. Me río. Es mi compañera ahora. Sí. Ay, sí me veo. Sí. Y Susanita, pues ya les dije que no necesito ver de lejos, ¿verdad? Y Susanita lo que tiene ahora que... ¡Wow! Ay, es que me le quedé mirando al carro así como de... No le avanzas. Ah, lo que tiene Susanita que... Que todo le está diciendo a mi mamá si yo hago algo mal. Tita, mi mamá esto. Estoy mirando los carros, familia. ¿Se dan cuenta? Es que cuando uno maneja y te lleva a otra persona, ¿quieres a frenar? Ah, bueno, les estaba diciendo que Susanita, Susanita le dice todo a mi mamá si hago algo mal, si llego a decir una palabra que no es adecuada. Tita, 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 mi mamá, mi mamá. Perdón, familia. Y Susanita, pues, no me tapa nada. Debería de ser que Susanita me tapara todo, 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 pero no. Susanita todo me descubre. Entonces, no puedo hacer nada mal o algo que sé que no está bien porque tengo a mi... ¿A mi qué, mami? ¿A mi qué? No sé. ¿A quién de qué? A mi niña que todo está diciéndole a mi mamá. Pues, me meto mi tropea. Yo no quería decir esa palabra, familia, pero es la verdad. Susanita le comenta todo a mi mamá porque mi mamá es como su mamá. No sé. Sí, porque yo me voy muy temprano, mi mamá la levanta, la mete a bañar, la ve y no la lleva a la escuela. Entonces, mi mamá es la que hace todo junto a Susanita. Yo, pues, soy mamá, mamá del turno de la tarde. Y les voy a mostrar, miren, familia, aquí venimos. Familia, hola otra vez. Ya sé cuántas veces me he... ¿Cuántas veces me he? Y ahí me quedé. He saludado durante este día tres veces porque otra vez vamos. Vamos para la calle. Ya hace como una hora y media más o menos llegamos a la casa y nos acosamos un ratito. Aquí está mi mamá, me voy a ir por un suéter. Nos acosamos un ratito porque está haciendo frío. Miren, les voy a enseñar. El día de hoy iba a estar medio nublado, entonces ya nos toca ir por las niñas. Miren. Mi mami, mi mami. Me voy a preparar un sándwich. A las niñas. No digo nada. No. Ay, familia, que creen que se me estaba olvidando. ¿Por qué no me avisaron mis lentes? Entonces ya no me veo. Vamos por ellos. Y ahorita les digo a las niñas que los saluden, ¿ok? Adiós. De nuevo, familia. Aquí vamos. En nuestra atadilla. ¿Se sabe en el camino de la familia? Sí. Familia, ya llegamos por las niñas. Llegamos a tiempo porque son las 2.8 y a esa hora tenemos que estar en la puerta. Así es, familia. Tenemos que estar ahí. Aquí estoy. Ya viene Susy. Familia, ya llegaron las niñas. Esto me trajo mi mami. Me gusta mucho la... Piña. Piña. Ya, ya nos vamos, mami. Familia, tiene uno que estar listo porque pues pasan muchos niños. Miren, mi cabeza parece pirinola. Ay, este carro de atadilla. Está muy estrecho. Espérate, espérate, muchachos. Espere, 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 espere. Ay, Dios mío. Es que está prendido o ya se iba a hacer para atrás. ¿Eh? Está prendido. Pues, hija, pero también me voy porque ya sabes que eso sí. Sí. Es que le ir al bañito. Y ya llegamos a la casa. Y ya empezaron las cosas. Susanita que está llorando porque el dulce se cayó donde están los asientos. Y tenemos que buscarlo. Entonces, como siempre, nunca le quito el seguro, pero vamos a bajarlo. ¿Qué pasó, mamá? Lo puedo usar. A ver. Los dulces. Los dulces. Prende los foquitos. Díganle hola a la familia. ¿En qué parte? De eso. Ay. ¿Pero qué dulcecitos, mamá? Muy bonitos. Ay, yo te voy a comprar. No, yo te voy a comprar. ¿Quieres una paleta? A ver, enséñale a la familia a los dulcecitos cómo eran. ¿Qué son? Venga, vamos a buscarlos. ¿Eran muchos? No, son tres. ¿Son tres? Sí. Está buscando tres bolitas de dulces. ¿Celular? ¿Cómo le voy a meter? ¿Y quiere mi celular? ¿Por qué? ¿Quiere luz? Miren, apenas pasa. ¿Quiere luz? ¿Quiere luz? ¿Y por eso está llorando? ¿Por qué? Se le cayeron los dulcecitos. Ya me dio calor, familia. Es por tanta presión que traía de que llegáramos temprano. Mi tijo y ese su centro me suce y me da mi tijo. Ese está muy sucio. ¿Y tú qué hiciste? Y me lloré. Yo lloré. Yo lloré. Ay, ese estábamos buscando ayer, familia. Esa hojita. Pero... ¿Quiere comerlo? Sí. Lo que pasa es que... Enséñale a los dulcecitos que estabas buscando. Miren, son este. Este es el naranja. El naranja y es uno de color rojo y amarillo. Melani dijo y mis bolitas, ustedes se me cayeron y Melani dijo, ese está muy sucio, el sucio y así. ¡Que doy la mano! En casa ya es hora de empezar las labores de una mamá. Así que ya cambié a la cría y es hora de lavar. Así que tenemos trabajo que... ¿El cuarto de la bajado? ¿Qué hacer? A mí, Lía, escucho un ruido. Y por eso dije, pa, y nada. ¡Nadie! Eh, ya. Vamos a ver, caído esto. Estaba haciendo ejercicio, por eso estoy así. Estoy cansada. Miren, familia, lo que mi mamá le va a preparar a mi pa. Mi papi ya llegó del trabajo. Aquí están los frijolitos. Huele demasiado. Rico. Mira qué bonito se ve la tarde. Muy bonito. Y más bonita se ve mi paleta, miren. Les voy a mostrar la comida, cómo quedó, las tortillas. El frijol. El frijol. Y los camarones. Y los camarones. Muy rico. Muy rico. Ok, familia. Yo dije que no iba a comer, pero me está dando mucha hambre. Mucha hambre. Familia, mi día todavía no termina. Tengo que planchar la blusa. Tengo que planchar la blusa de mi uniforme. No, 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 no. Bye. Bye. Gracias por ver el video.